Amigo, ¿hacías gárgara con la leche? ¡Ven ahí, amigo! ¡Ven ahí, puto! ¡Ven poquito, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué pedazo de puto que sos al final, eh! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con la niña! ¡Aparte gárgara! Que así agarra la cola. ¡Revive! ¡Gárgaras! ¿Qué significa? La hume, ¿qué? No lo entendí. Bueno, después te explico. ¿Qué? ¡Tremenda, tremenda! ¡Tremenda, tremenda! ¡Venga, va a ser la oportunidad de todos los mamíos! ¡No, me están sacando el contexto! Para que después le explicas lo que es, burbito. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!